¿Sabías que la hacha suena? 2000 HES Con el Cáceres Como el Cáceres Petit negros unidos son 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 Cáceres Yo creo que hemos ido aprendiendo, hemos ido pasando los minutos de cómo tenemos que controlar el partido Los dos primeros cuartos, diez rebotes ofensivos que han sido nuestro máximo error en los dos primeros cuartos y en los dos últimos solo hemos tenido uno Eso nos ha hecho poder jugar con más ritmo Más seguro, hemos empezado a defender mucho más duro Todas las situaciones que en principio, la primera parte del bloqueo directo con cuatro abiertos nos causaban problemas Lo hemos solucionado Y cuando nos hemos sentido fuertes defensivamente pues la gente se ha soltado en ataque Creo que hemos hecho un gran partido Hemos hecho una buena lectura del juego Hemos jugado duro como se juega a baloncesto Y estoy muy satisfecho, muy contento por el equipo Porque después de perder un partido en la tercera prórroga como perdimos nosotros No toda la gente es capaz de levantarse anímicamente Y bueno, este grupo ha demostrado que quiere seguir peleando por la serie Y de hecho, pues nos vamos dentro de un ratito A los cero minutos Así que estoy muy contento Porque además he podido dar minutos a gente que estaba haciéndolo bien Y que posiblemente se merecía jugar Y nos han ayudado todos ¿Preguntas? Más carínicamente Tiene que ser visto que precisamente el equipo Se ha perdido en algún juego de ellos Nosotros no tenemos un problema físico O sea, bueno, porque el trabajo de Mario durante toda la temporada Está siendo un grupo de Mario y Jim Y es muy bueno Pero sí que es cierto que después de un De la carga de minutos que teníamos el viernes Necesitábamos recuperarnos físicamente Y como no hay otra forma de recuperar que descansar Que descansar es tan importante como entrenar Pues decidí ayer me a entrenar Y yo creo que nos ha venido bien Nos hemos relajado Y hemos tenido la suficiente frescura Porque luego la frescura física Esto es como todo Si tú las patas no te funcionan Porque al final no te riegas Y a nosotros hoy nos ha funcionado muy bien En la cabeza y las piernas ¿En qué momento has visto que cambiaba el signo del partido? Ya cambiamos Bueno, nosotros somos capaces de dar un salto defensivo No es casualidad que seamos la segunda defensa de la liga En la liga regular Y no somos la primera Porque el equipo que es el que no es el punto de ventaja Que juega la cara Porque juega muy pocas posesiones Nosotros jugamos a muchas posesiones Y durante buena parte de la temporada Nos han hecho 60 y tantos puntos Entonces Cuando nosotros estamos en ese nivel defensivo De intensidad Nos sale... Todo es más fluido Todo es más fluido No ha habido un momento especial Bueno, es... Muchas veces... Te soy sincero, ¿eh? Estoy viendo el marcador Vamos, 10, 15 arriba No me preocupa mucho Me guío más por las sensaciones que me transmite el equipo Y... Y... Yo a mis jugadores, bueno Esta y... Pablo Que es un tío estupendo Y él sabe yo En la charla que les dije En el segundo partido Yo tenía la sensación de que íbamos a ganar Porque sabíamos lo que teníamos que hacer Y hoy lo dije Esta mañana Se lo he dicho a los jugadores Estoy tranquilísimo Sé que si hacemos las cosas que tenemos que hacer Vamos a sacar el partido Y tendremos que hacer la maleta para irnos a Barcelona Y pues vamos a ver A jugar A ver si somos capaces de... De ganar Dos partidos seguidos Es difícil ganar en cualquier playoff Y más con un equipo que tiene Mucha calidad, ¿no? Que son chicos que tienen mucha calidad Chicos y no tan chicos, ¿no? Porque Vilanova, Rol y Serrano no son tan... No son tan... No son tan jóvenes jovencitos Un quinto que no se parece nada A los jugadores anteriores Bueno, pues no... No lo sé Pero cada partido es diferente Espero que... Puede ser diferente Pero no... Ojalá... No en el resultado Yo creo que... Ellos van a subir líneas Están en casa Se encuentran muy cómodos Más seguros Porque son jóvenes Quieren... Les gusta que les vean, ¿no? Su equipo La gente del equipo De la Liga CB Y bueno, pero allí hemos ganado el segundo partido A ver si me echas una mano Porque me ha quedado con lo que Pablo Que ha dicho Que pretende... O que quiere que el segundo partido juegue a mano sexto Y nada más a mano sexto Que no quiere que ganen los supercuestas Que ha habido hoy alguno en la cancha ¿Has oído algo detrás de algo? Pues... Que no se puede reír de uno cuando ha perdido de 20 Yo creo... Vamos... No sé... Primero... Me extraña que... Las declaraciones Pero... Como ninguno de mis jugadores Ninguno de mis jugadores lo es No sé... Se refiría a los jarros Porque desde luego Ni uno de mis jugadores es sin intervención Ya te lo garantizo Son unos excelentes profesionales Y estoy muy satisfecho con el... Con el trabajo que han hecho Nada, no me extraña Aparte Que... Mira, tengo ya... Cuarenta y siete años Y este tipo de cosas Esto es deporte Esto es deporte O sea, ha jugado un partido Somos profesionales Y se acabó Y se juega y se va No... No creo que nadie se haya... Se haya reído Se haya reído de nadie De verdad, sinceramente No... No es el estilo de... De ninguno... Obras... Hay roces, claro que sí Deportes de contacto Nada más Ha dicho también Que me parecía muy bien Que... Como ha tratado el público Apil Supongo que... Pues esperan allí En aquel campo Con... Con fanfadria Si digo eso Pero vamos a ver Si es que... Esto es... Yo estoy cansado de ir a... 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 A campos donde... Chico... A mí... No es una cosa que a mí particularmente A nivel personal me guste, ¿no? Que... Pero simplemente se le ha pitado Se le pita a un jugador Esto pasa en todas las canchas En todos los deportes Que posiblemente no sea Lo más deportivo Bueno... Pero es que esto es el... El deporte... El deporte profesional Y seguramente Sus jugadores que son excelentes Y eres un excelente técnico A lo largo de su carrera Le tocará eso Sobre todo a la gente que vaya a jugar En la Liga ACB Le tocará pues muchas veces Le tocará pues gente que le pite Y bueno... Ahora hay que aguantarse Y se acabó No hay Que la parte終了 que yo he dicho Pero respecto con este